¡Mamá! 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 Vamos a... Aquí. ¡Eloi! Aquí ya te la dan. Ahí ya te la dan. ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¿No te la danía? ¡Mamá! ...mira. ¡Mira! 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 A un metro de separación. 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 Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quien para llevarlo a cabo hizo la entrada a triunfar en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañamos al Señor en esta mañana para que participando de su cruz por la gracia merezcamos un día tener parte en su gloriosa resurrección. Podéis tener los ramos ahora en acto. Vamos a hacer la bendición antes de comenzar la marcha y de proclamar el Evangelio de Jesús. Podemos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, digna que santificar con tu bendición estos ramos que portamos. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar un día en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Proclamamos el Evangelio de Jesús. Donde nos cuenta este relato, su entrada triunfada en la Ciudad Santa. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Rezalé en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, ir a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida a una borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien nos dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decid a la ciudad de Sion, mira a tu rey que viene aquí humilde montado en una borrica, en un pollino hijo de acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de los árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que le iba delante y detrás gritaba, ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es este? La multitud contestaba, Y es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Palabra del Señor. ¡Gracias, Señor, Jesús! Vamos a iniciar pues la marcha hasta la parroquia para finalizar allí con la celebración de la Eucaristía. La cruz va a ir encabezando, lo primero de todo. Después seguirán estos niños hebreos. Hoy, en medio, iremos con el coche y haciendo pues algunos cantos, escuchando pues algún himno propio de este día. De tal manera que a la iglesia la primera que entra es la cruz. Vamos con calma, ahora sitio para todos. Así que hacemos esta marcha con la mayor devoción, pensando que hay personas que nos observan para que evangelicemos con nuestro comportamiento. Vamos caminando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!